Vecinos de un condominio de La Granja denuncian un violento hecho protagonizado por un grupo de personas que ingresaron con armas y dispararon contra una casa. Los vecinos piden el mayor resguardo ya que los delincuentes habrían amenazado con volver. Lo apuntaron con un arma en la frente, ahí tuvo que decir. Y de ahí se fueron a la Torre 6. Hicieron pedazos al departamento, le pegaron a las personas que habían ahí, apuñalaron. Y después irse impunemente y darse el gusto de amenazar y disparar al aire. Lo que acaba de ver es un conflicto armado al interior de un condominio. Una violenta e impactante irrupción nocturna, sin hasta ahora una explicación muy clara, más que el miedo de quienes la presenciaron e intentaron evitarla. Llegaron como, son cabros jóvenes en realidad, entre hombres y mujeres. Y amenazaron al guardia y el guardia les tuvo que abrir la reja. Apuntaron con un arma en la frente, ahí tuvo que decir. ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos dentro de la casa! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No voy a aceptar el pecho de mi familia ahora! ¡No voy a aceptar el pecho de mi familia! ¡No sé cómo el niño! ¡No sé cómo el niño! ¡Se levanten a salir del colegio! Entre los gritos o las amenazas se escucha como emplean, aseguran, un electrochoc en contra de los residentes. Primero se especuló que era un asalto pero todo indicaría una aparente venganza a domicilio Donde queda expuesta una comunidad completa Mira, con ningún desparpajo, entraron con Pedro por tu casa Con pistola en mano, amenazando a quien sea, se les ponían por delante Eran 10 personas, alrededor de 10 personas Con mucha violencia y los vecinos al final del día dicen Bueno, nosotros tenemos que encerrarnos, tenemos miedo Yo creo que ese día no ocurrió una desgracia porque muchos vecinos valientemente salieron a enfrentarlo Una vecina testigo que por seguridad protegeremos su identidad Cuenta que hubo disparos, que el episodio fue frente a niños que ocupaban el área común Y que al conserje además de amenazarlo, con un arma lo amarraron imposibilitando que él llamara a la policía Todos los primeros pisos son, la mayoría son todos Los adultos mayores O personas con discapacidad Como se supone que entre comillas ahí no hay peligro Entonces salen los niños a jugar Yo no sé, por lo brusco y lo que le hicieron Yo debe pensar que puede ser por droga Porque no creo que sea tan importante la persona Para que la señora haya mandado a hacerle eso a la mujer que estaba ahí O sea, uno sale con el sueño de pasarlo bien, de estar en un departamento Que es su casa propia, donde lo hace y parece que el sueño ahora se está haciendo una pesadilla Y es que la lucha y el anhelo de conseguir un lugar como este fue el esfuerzo de al menos 15 años por 200 familias Que postularon siendo de comités de allegados en la granja Las llaves fueron entregadas por el propio ministro de vivienda Carlos Montes 10 edificios con viviendas, de 13 dormitorios con alto estándar de construcción Pero, el problema parece ahora es, la seguridad No sabemos si van a volver o no van a volver Aparte que no sabemos la causa de la que fue Hay algunos que dicen que fue por andar, como dicen vulgarmente, como las patas negras por las niñas Hay otros que dicen que puede ser una quitada de drogas Porque ahí en ese sector, en ese lado, venden drogas Entonces siempre se ven cosas raras O sea, siempre pasan las camionetas, pasan los carabineros Siempre pasan ahí en ese lado del condominio Los vecinos me contaban, nosotros gritábamos que venía carabinero Para que estos tipos se fueran Y bueno, y en algún minuto se van Y al parecer cuando se dieron cuenta que carabineros no estaban o no venían Entonces decidieron volver de nuevo a agredir Y ahí rompieron un auto Sin antes dejar a todo el mundo amenazado que iban a volver La gente anda atemorizada La gente, hay muchos de ellos fueron al SAPU ese día A atenderse porque estaban con distintos tipos de problemas de salud Producto de esta situación En el condominio abunda el silencio Se sabe que hay una de las vecinas que tras esta remitida resultó herida ¿Cuál es la posibilidad? Que se contenga una situación así Ninguna Son varios, varias Armadas con pistolas y con elementos que hacen descargas eléctricas Superioridad numérica Turbazos en edificios Como este registrado hace unos años en San Miguel Andrés es conserje hace más de 20 años y nunca Se había enfrentado a un asalto Pero la madrugada de este miércoles Dos sujetos que entraron simulando ser visitas Lo golpearon brutalmente Luego llegaría el resto de la banda Y con dos yo estaba bien Quizás con tres Pero ya cuando empezó el choclón de atrás Ya no había nada que hacer Me pusieron la pistola en la cabeza Me pegaron en los brazos Y ahora en situaciones recientes Las puestas en escenas Como la que acabó con la vida del exteniente venezolano Ronald Ojeda Falsos policías que ingeniaron Un allanamiento para un falso secuestro Un conserje en condición de reducción Basta con que le dejen solo a una persona Mirándolo en ese lugar Mientras los otros ejecutan lo que quieren ir a hacer Especialmente hoy día se ve De que van a buscar personas Tenemos el caso del teniente Ojeda En que lo van a buscar en un edificio Es decir, hay claramente vestidos de policía Pero ya en superioridad numérica Es decir, el conserje, el guardia Basta que una persona se quede ahí O ingresen a la caseta Generalmente los golpean Los amarran Y luego van Si es que quieren robar algo desde alguna casa O si quieren sacar a alguna persona O si quieren cobrar alguna vendetta O si quieren hacer alguna mexicana En los domicilios Les insisto, nos sentimos súper abandonados Como que no le importamos a nadie Porque si siguen ahí Las mismas personas que están con la venta de droga Vamos a seguir en la misma Y a lo mejor no va a parar hasta que haya un muerto El riesgo la conserjería en las áreas comunes En los propios pasillos y departamentos para todos Carabineros dice haber recibido una denuncia Por un vecino, el guardia del condominio y la víctima Una mujer que fue agredida Los residentes piden ayuda para acabar con esta situación Más cuando el pistolero incluso hizo sus advertencias Frente a la cámara Ya estamos a 7 de marzo Millones de escolares ya están en clases Pero todavía hay niños que no tienen colegio Para poder iniciar su año escolar Solo en la región de Tarapacá Una organización denuncia que hay más de 300 familias En esta situación Desde el ministerio aseguran que están en proceso de regularización Y que a más tardar a fines de marzo Debería quedar solucionado Si tiene hijo o hija Ya se debe estar levantando temprano Ya se coloca su uniforme Y ya comenzó a usar sus cuadernos Pero hay otros niños Que aún ni siquiera tienen colegio Llevo las tres postulaciones Haciéndolas La primera quedó en lista de espera En los tres colegios que yo quería postularlo Y ahora la segunda lista de espera Que lo tengo en seis colegios Sigue en lista de espera Constanza es uno de los tantos apoderados Que han vivido días de angustia y estrés Su hijo debería estar cursando ya primero medio Pero no tienen colegio Pese a que realizaron todos los procesos de postulación A través del sistema de admisión escolar Aún está en la lista de espera Lo mismo le sucede a Yesenia Ha postulado a más de 20 colegios a su hijo En séptimo básico La solución son espere, espere, espere El ministerio es el que se hace cargo El ministerio no llama al ministerio Tiene que esperar Va a los colegios No podemos hacer nada Entonces quedamos ahí Abrazos cruzados Sin poder tener solución Ambas apoderadas son de Iquique Precisamente como ellas Hay cerca de 300 familias Según el movimiento Ningún Niño Sin Aula De Tarapacá En la cual realmente No son 330 personas Sino que cada una Tiene 2, 3 niños En esta situación Donde no tienen matrícula Donde están en lista de espera Interminable No han tenido solución Tengo apoderados Que llevan dos años Tratando de conseguir Un cupo para un colegio Para sus niños Y esto de verdad Que es una gravedad extrema Porque tú sabes Que el derecho a la educación La educación es un derecho Un problema que según el ministerio Se ha visto en comunas Y regiones específicas Pero ¿Qué pasó acá? Actualmente dicen Que se encuentran En el proceso de regulación De las postulaciones Estamos avanzando En la generación de cupos Que es algo que ocurre En esta etapa Nosotros tenemos la posibilidad De hecho en alguna De estas comunas Se están abriendo Cursos completos Establecimientos que tienen Salas que no están usando Y que pueden abrir Más cursos Con lo cual Uno aumenta la matrícula Señalan que se está trabajando En coordinación Con la Secretaría Regional Ministerial de cada región Junto con los sostenedores De cada colegio Para ir viendo Caso a caso ¿Qué alternativa Es mejor? Por ejemplo Hay algunas salas En algunos casos Que informan Que tienen posibilidad De recibir X estudiantes Pero podrían recibir Un poco más Entonces se va avanzando En esos cupos adicionales A veces pasa Este es un caso Personas que postulan A tres lugares Y quedan en uno Se matriculan Pero después quedan en otro Entonces prefieren Matricularse en este otro Todo este movimiento Que se está haciendo Marzo es un periodo Todavía de ajuste En la matrícula educativa Y por lo tanto En marzo Este tema Tiene que quedar resuelto Alternativas Que incluye además Por ejemplo Adaptar nuevas salas De clases O hasta última instancia Dividir la jornada escolar Para tener más capacidad Marzo es la fecha Para una respuesta A mes Que seguramente Yesenia Y otros apoderados Estarán atentos Para ver si finalmente Sus hijos Tendrán un colegio Donde estudiar